En primer lugar, quiero invitar al escenario a un gran artista, actor, cantante, heredero de la música vernácula. Él interpreta al personaje de Miguel Ángel, él es Pablo Montero. Bienvenido, Polito. Hola, ¿qué tal a toda la gente de prensa? Bienvenidos. Gracias siempre y muy agradecidos por acompañarnos. En este gran proyecto, en esta puesta en escena, en este gran musical, con un gran, gran reparto, con un elenco impresionante. Yo estoy muy contento de formar parte y también de poder estar interpretando canciones, ya que son parte de nuestra cultura musical de la Sonora Santanera. Y bueno, pues, pues vamos a irle. Bienvenidos. Bienvenido, Pablo. ¡Cheluz! 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 ¡Para acá! ¡Pablo! ¡Eso! ¡Para aquí, Pablo! ¡Para acá! ¡Para acá! Gracias. Eso, eso, muy bien. Gracias, Pablo. Bienvenido. Toma asiento, por favor. Ahora les quiero presentar a un gran actor, un gran comediante y uno de los directores más importantes de México. Él interpreta el personaje de Pepe Moroña. Fuerte el aplauso para el señor Rafael Inclano. A ver, qué medio está, señora La foto primero, por favor Una foto para usted, por favor No nos prive de su galanura, señora Tampoco te borres, señor Listo En medio, aquí, ven Rafa, aquí para que... En medio, aquí Aquí, aquí Aquí, en medio, ven Aquí, en medio, va a salir la mitad Gracias Por acá, señor Por acá también Ustedes me dicen Hay mejor entrada que en la pastorela Ya estuvo Gracias, señor Rafa, bienvenido Ahí estás Déjame ti, ¿dónde vas? Rafael, entra aquí, por favor Bien, ahora toca el turno También de un gran comediante Él es ícono también De la comedia en México Y él va a interpretar El personaje del producer Él es Luis de Alba Él es feliz Ya llegó al señor Bienvenido Aquí para su foto, por favor, señor ¿Cómo está? Jóvenes ¿Cómo está? Hermanos Amigos La foto, por favor Por acá, señor Acá, mire Saludas 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 ¿Qué? Aquí, por favor Así ¿Qué? Derecha Por aquí Eso Eso, gracias Muchísimas gracias Luis Adelante, bienvenido Luis ya no está a este lado, por favor Bien, pues ahora me toca presentarles una figura muy importante y tónica del cabaret en México Ella es conocedora del elaborado arte de mover con su altura las cadenas Fuerte el aplauso para la majestuosa Lin May ¡Aquí está el álgaz! ¡Aquí sí bailamos! ¡Aquí por favor trajo esto! ¡Aquí está el álgaz! ¡Aquí está el álgaz! ¡Aquí está el álgaz! ¡Ven a tomar fotos aquí! ¡Aprovecha entonces! ¡Ay sí, claro! ¡Un vestido del señor! ¡Aquí está el álgaz! ¡Por acá! ¡Por acá! ¡Muy bien, gracias! ¡Aquí aquí! ¡Eso! ¡Perfecto! ¡Gracias! ¡Gracias a ti! ¡Aquí al lado de por favor de Rafael Gracias Por donde quieras Bien, ahora me toca el turno de presentarles a un galán de galanes Él es campeón del Iron Man Además que es un campeón de la actuación Y es una persona que ha aportado mucho Y está enriqueciendo esta apuesta Es una de las adquisiciones que vienen a reforzar Esta gran historia de Perfume de Gardeña Fuerte el aplauso A esta persona que hace un gran personaje como todos El personaje de Freddy Fuerte el aplauso para Cristian de la Fuente Gracias Cristian ¿Dónde estás? Aquí estás al lado de... Bien, ahora me toca el turno de presentarles a una verdadera vereda Una mujer que baila y actúa Y se integra también a este gran elenco A formar un gran equipo aquí con nosotros en Perfume de Gardeña Ella hipnotiza precisamente con su talento Quiero que le damos un fuerte aplauso al personaje de Miranda Mur Ella es Liz Vega ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bien, que sí es cierto! ¡Tú sabes! ¡Quiero gracias! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Ah, aquí! ¡Muy bien! ¡Gracias! Ustedes siempre están más ríos de lo mal hecho Gracias Liz, bienvenida Un aplauso fuerte para Liz Vega A nuestra Miranda Mur Bueno, es el momento de presentar a un primer actor Y gran comediante también Su trayectoria es impresionante Ha compartido caberino con comediantes de la altura de resortes Incluso de clavillazos Sus personajes ya son imborrables en la historia de la comedia en México Quiero que le vendemos un fuerte aplauso al personaje de Don Pedrito Que interpreta al señorón Alejandro Suárez ¡Bien! 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 ¿Cómo están todos bien? ¡Bien! ¡Qué bueno que están con nosotros y con su espíritu! ¿Qué estamos para hacer? Ah, bueno, ¿o qué era? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes Aquí estamos Yo estoy feliz de la vida Porque He encontrado unos amigos Entonces cuando aparte de que trabajas Y que Y que te dan una feria Tienes que estar trabajando con unos amigos Eso es la cosa más maravillosa Que hay en el mundo Yo estoy feliz De verdad Y los invito a que vean otra vez esta obra Que es una obra fantástica Yo ya la hice la otra Y ya voy a hacer esta Y vamos a estar todos juntos Muy contentos y muy felices Porque cuando tú en el escenario Estás contento Lo proyectas a la gente Y entonces todos estamos felices Porque todos somos amigos Y nos queremos Muchas gracias Alex, foto Tiene foto Ah, ¿qué pasó en foto o no? Foto, foto ¿Qué tal? Una foto ¿Qué tal? Ah, no se oye, ¿verdad? En las fotos no se oye Por aquí van a ver Ah, sí, como mucho encanto Eso ¿Quién más? ¿Quién más? Estás al lado de él Por favor Por favor Bien, hoy también nos acompaña Un gran actor Bailarín Cantante De gran talento De telenovelas En ferias Teatros del Pueblo Él bailó con Talía Acabo de recalcar Por si no lo presumen Él va a compartir El personaje de Freddy Junto con mi querido Luis de la Fuente Él es Julio Camejo Gracias Por acá Julio, hasta el lado Gracias, Julio Gracias, querido Julio Bueno, de igual forma nos acompaña una persona que ha tenido un gran éxito e impacto en las redes sociales de nuestro país. Ella tiene mucho carisma, talento, que le ha permitido integrarse a este maravilloso elenco. Ella va a interpretar el personaje de Yolanda y ella es Kimberly, la más preciosa. Gracias. Muchas gracias, Kimberly. Gracias. Bienvenida. Ahí estás, de este lado. Por favor. Muchísimas gracias. Bueno, pues esta es parte del gran elenco. Aún falta elenco que vamos a ir poco a poco a presentarles, por supuesto. Y falta uno, obviamente un gran bailarín también. No te pusieron en la lista, compadre. Un gran bailarín. Forma parte también del elenco original de aquella temporada que hicimos durante casi cinco años de forma interrumpida. Y un éxito que gracias a ustedes por difundirlo y el público que estuvo aquí dando y regalándonos sus preferencias teatrales. Él tiene un personaje muy importante también. Es gran bailarín, es gran actor, gran conductor. Además es mi paisano, el rego montano. La telóver, el personaje del muñecón. ¡Aplausos! 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 ¡Mueven las muertas! ¡Mueven las muertas! ¡Gracias! ¡Buen paso! ¡Gracias! ¡Buen día! ¡Gracias a Lati! ¡Buen padre! ¡Buen padre! ¡Aquí está su nombre! ¡Aquí está clama! ¡Obviamente ustedes vieron el performance del cuerpo de baile! y obviamente esto no sucede sin un coreógrafo obviamente manejar a tanta gente, porque bueno este es parte del elenco y es parte también del cuerpo de baile del Perfume de Gardenia y este gran coreógrafo que estuvo años para poder pulir obviamente su experiencia y estuvo ensaye, ensaye y dio gran tiempo de un espacio importante porque es una persona muy ocupada y la verdad es que ha hecho un gran trabajo y que bueno que está con nosotros porque aquí en este reparto en este elenco solamente estamos los mejores ¿no? bien, un fuerte aplauso para nuestro coreógrafo el es Memo Telles gracias Memo bueno también nos acompaña precisamente pues el autor obviamente si no hay historia pues como podemos desarrollar una obra ¿no? de acuerdo esta valiosa apuesta pues ha sido muy exitosa la gente la ha pedido estuvimos como les digo casi 5 años de forma interrumpida perdón de manera exitosa gira en todo nuestro país gira en todo Estados Unidos y estuvimos también en Centroamérica y Sudamérica cosa que hace una apuesta en la preferencia de todo nuestro continente cosa que este texto maravilloso que lo ha hecho esta gran persona y este gran talentoso que hoy hoy por hoy pues nos acompaña y que nuevamente su bebé lo vamos a interpretar en este 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 el aplauso fuerte para nuestro director y escritor escritor Francisco Oñacure gracias querido bienvenido bienvenido a tu proyecto gracias obviamente esto no sucede no están viendo nada todavía la producción hay que montarla que es una producción impactante muy importante y además si va a haber unos cambios mejorías dentro de la misma producción y obviamente pues la parte más importante para que esto camine juntar el elenco adecuado para este proyecto quiero presentar por último pero no menos importante a esta persona que ha hecho posible este gran espectáculo además de muchos espectáculos que han estado de gira en nuestro país quiero que le brindamos un fuerte aplauso a nuestro productor Omar Suárez gracias muchas gracias 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 muchas gracias bueno pues antes que nada muchísimas gracias a todos ustedes como medios por hacernos el favor de acompañarnos mil gracias estamos muy contentos con presentar este proyecto y nos sentimos muy afortunados de contar como siempre con su apoyo como prensa y de contar con el apoyo de esta familia tan importante de la familia fábregas que siempre nos ha abierto las puertas de este gran teatro de este maravilloso inmueble que nos ha dado muchas muchas bendiciones en especial a este proyecto Perfume de Gardena muchísimas gracias no sé si sea buen momento para hacer la foto grupal con los actores ¿quieren hacer la toma de una vez? para que lo hagamos en orden si, si, si pasamos todos allá si, para hacer sí sí tengo que hablar adelante mi چgo ¿no? 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 ¿no?